Criaturas extrañas que surgen y desaparecen espontáneamente, dejando tras de sí numerosos testimonios que sin contradecirse suelen ser coincidentes al describir a seres imposibles, cuya morfología muchas veces semi-humana y comportamiento no exento de elementos sobrenaturales, los aleja de cualquier explicación conocida para entrar a la lista de la criptozoología. Esta historia bien podría ser producto de algún tipo de histeria colectiva, pero ¿qué hay cuando lo narrado ya tiene una leyenda antigua? Este es el caso del llamado Powis, el monstruo reptil de Canadá. Bienvenidos a Criptozoología, Oxford. Numerosos informes procedentes de la zona noroeste del Océano Pacífico, en los que se afirma la presencia de un monstruo reptil con gran parecido al famoso monstruo de la Laguna Negra, llegaron hasta las autoridades de Colombia Británica en Canadá. Los testigos afirmaron haberse topado con un reptil humanoide en las orillas del lago Tetis. En 1972, dos jóvenes, Gordon Pike y Robin Flagley dijeron que el monstruo salió intempestivamente del agua y los correteó por tierra, hasta que lograron ponerse a salvo en su automóvil en el que salieron huyendo. El señor Pike incluso fue herido por las afiladas escamas del reptil en una de sus manos. La policía montada de ese país comenzó una intensa búsqueda del agresivo monstruo, sin embargo, nunca pudieron localizarlo. Otras dos personas, Mike Gold y Russell Van Eyst, se encontraban vacacionando en el mencionado lago cuando se toparon igualmente con el monstruo, el cual describieron como una criatura de color gris plateado que poseía manos y pies palmeados. Sus orejas eran enormes con espinas afiladas sobre su cabeza y una cara anfibia aterradora, que surgió del lago para desaparecer dentro de él. Instantes después, el monstruo salió del agua, volteó para todos lados y luego volvió a sumergirse. Explicaron a las autoridades, a quienes lo detallaron como una especie de humanoide totalmente cubierto de escamas y cara monstruosa. Para fortuna de ellos, en esta ocasión, el ser no los atacó. Los relatos sobre la aparición de esta criatura en Canadá puso en alerta a la población quienes revelaron que dentro de la región existía una leyenda que se asemejaba mucho a la descripción de la criatura. Los indios Quackyut contaban historias sobre un ser el cual llamaban Powis, que vive bajo el agua y que este era una especie de pez humanoide con escamas en todo su cuerpo. Es un espíritu submarino, una figura prominente del folklore de las primeras naciones establecidas en la región. El Powis era tan real para aquellos fríos pueblos que incluso lo representaban en sus máscaras con idénticas características que los modernos canadienses lo habían descrito. El Powis es el nombre con el que los nativos llaman a este ser. Sin embargo, en los avistamientos modernos y con ayuda de la prensa, la noticia sobre el monstruo cada vez fue mejor conocido como la criatura del lago Tetis. Los relatos nunca pudieron ser confirmados, solo se contaba con las descripciones de las personas que lo habían visto y los incidentes que habían ocurrido. La investigación y búsqueda de la criatura no pudo efectuarse con mayor rigurosidad debido al vasto territorio que abarca la Colombia británica, con sus lagos y acceso al océano pacífico. El último avistamiento de la criatura del lago Tetis fue el 1 de noviembre del año 2011, cuando un hombre llamado Jesse Martin fue perseguido por un humanoide de manos palmeadas del cual pudo escapar arrancando su camioneta. La evidencia de su encuentro fue la huella de la mano palmeada en el cristal de la puerta de la camioneta. En tres diferentes épocas fue reportado este monstruo habitante de Canadá, el cual no fue identificado como ningún animal de la zona. Más extraño aún es que se dice tener cuerpo humano pero con rasgos de pez. Por eso muchos creen que quizá pudo tratarse de una sirena o tritón que se oculta en el mar y de vez en cuando sube a los lagos donde es visto. Por eso esta criatura es considerada como uno de los tantos críptidos que parece que nos acechan desde la oscuridad de sus guaridas. Si te gusta la criptozoología suscríbete a este canal porque aquí haré toda una colección de videos sobre cada uno de estos seres que llaman tanto la atención y nos intrigan. Dale like al video y déjame un comentario. Y si te gusta mi contenido y quieres apoyarme directamente para que sigas subiendo estos videos puedes donarme en mi paypal que es oxlakeinvestigador arroba gmail punto tomo.